Hola, bienvenidos a la sesión final del Seminario 2021 Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica organizado por el Colegio Mexiquense. Esta decimoquinta edición, centrada en reflexiones a 500 años de la conquista de México-Tenochtitlán, efeméride que tendrá lugar este 13 de agosto de 2021, ha contado con la participación de muy destacados colegas que son especialistas en el devenir de las sociedades indígenas. En marzo, el doctor Pablo Escalante presentó la conferencia Símbolos indígenas y salvación cristiana en el siglo XVI. En abril, el doctor Patrick Johansson nos brindó la exposición Cuitláhuac vencedor de los españoles. En mayo, el doctor Rodrigo Martínez Baráx nos brindó la conferencia La conquista de México-Tenochtitlán. En junio, el doctor Michel Udic y la maestra Jasna Jaguilar conversaron acerca de los indios conquistadores a 500 años de la conquista. En julio, el doctor Javier Nogués impartió la conferencia Imágenes de la conquista en los códices del centro de México y el día de hoy concluimos con la presentación del doctor Federico Navarrete con su conferencia sobre 1521 y las visiones indígenas de la conquista. El Colegio Mexiquense cumple con este seminario el propósito de ofrecer al público propuestas de explicación de la caída de México-Tenochtitlán en agosto de 1521, basadas en estudios históricos y antropológicos serios, para contribuir así a la reflexión informada sobre la trascendencia y significado de este hecho para el México actual. Como en sesiones previas, los invitamos nuevamente a escribir en el chat de nuestras redes sociales sus preguntas y comentarios. Para quienes han participado en el chat al menos en cuatro conferencias, les pido escribir al correo electrónico balvarado.cmq.edu.mx para solicitar su constancia gratuita, la cual les haremos llegar en formato electrónico. Las preguntas de la sesión del día de hoy que se reciban en el chat serán entregadas a nuestro ponente para que les dé respuesta y posteriormente las subiremos a la sección de comentarios del video en YouTube. Como señalamos, la conferencia se titula 1521 y las visiones indígenas de la conquista. Hoy a cargo de nuestro estimado amigo y admirado colega, el doctor Federico Navarrete, a quien agradezco la disposición y entusiasmo para compartir con el público del seminario el resultado de sus investigaciones y sus propuestas en torno al tema de la denominada conquista de México. A continuación me permito leer una nota curricular abreviada de nuestro invitado. Federico Navarrete Linares es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Antropología por la London School of Economics and Political Science en Inglaterra y doctor en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Máxima Casa de Estudios del país y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Su área de especialización son las concepciones indígenas del tiempo y de la historia y también la transformación de las sociedades amerindias tras la conquista y hasta el presente. Es profesor de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras y también es profesor y tutor en el programa de posgrado en Estudios Mesoamericanos de la UNAM. Entre sus publicaciones, que son muy numerosas, se encuentran ¿Quién conquistó México? México racista, una denuncia. Los orígenes de los pueblos indígenas del Valle de México, los altépetl y sus historias. Los pueblos indígenas del México contemporáneo. Las relaciones interétmicas en México y la conquista de México, por citar algunos. Ha publicado también novelas históricas como Huesos de la Gartija, El Códice Perdido y diversas obras de divulgación histórica para niños y jóvenes. Nuestro agradecimiento a ustedes por su asistencia virtual este año al Seminario de Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica del Colegio Mexiquense. Disfruten de la conferencia. Hola, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy y agradezco profundamente la invitación de mis colegas y amigos tan apreciados Raimundo Martínez y Javier Nogués para participar en este Seminario de Arqueología y Etnografía de la Historia de Mesoamérica y reflexiones en torno a 500 años de la conquista de México Tenochtitlán. Y pues tendré el gusto de presentarles hoy mi conferencia 1521 y las visiones indígenas de la conquista. En esta conferencia mi propósito es cuestionar en primer lugar la visión tradicional de la conquista que tenemos, que podemos llamar sin lugar a dudas la visión española porque se fundamenta en las cartas de relación de Hernán Cortés que fueron el relato fundador de la interpretación española de la conquista y también hay que decirlo del régimen colonial en sí mismo y presentaremos una visión alternativa de los hechos de la conquista que nos permitirá comprender cómo es que los tlaxcaltecas en particular, aunque podríamos hablar también de otros pueblos indígenas, construyeron sus propias visiones de la conquista que no son la visión ni de los mexicas vencidos, que esa es la que más conocemos, sino es más bien la visión de los indígenas conquistadores. Es decir, la de todos los pueblos indígenas que conquistaron a los mexicas junto con los españoles. Entonces, pues empecemos primero con una discusión de la visión tradicional y para ello les compartiré una presentación. Cuando hablamos de la conquista, la visión tradicional lo que nos muestra es a una visión en que un grupo pequeño de expedicionarios, 500 o 1000, los españoles, los conquistadores, someten en un espacio corto de menos de dos años, de poquito más de dos años, entre 1519 y 1521, a la mayoría de la población de Mesoamérica, que llamamos los indios vencidos o los aztecas. Entonces tenemos una visión en que unos hombres excepcionales logran vencer a una multitud infinitamente mayor que ellos. En esta visión tradicional siempre se plantea que los españoles, para lograr esta visión, tuvieron una superioridad de algún tipo. Se les atribuye en primer lugar la iniciativa y damos por sentado que la conquista de México fue lo que Cortés decidió. Que Cortés, desde un principio, fue quien planteó la estrategia, quien planteó el objetivo, conquistar México, y quien lo llevó a cabo. Y entonces lo vemos a él como el gran hombre que está detrás de esta historia, y les atribuimos a los españoles la iniciativa política de la conquista, y por lo tanto, pues el control de los acontecimientos en casi todos los eventos. Por otro lado, esto se vincula con ideas de superioridad cultural. Si 500 españoles pudieron vencer a millones de indígenas, es porque la única manera de explicarlo, por cierto, no sucedió históricamente, pero bueno, la única manera de explicar esta ficción de que fueron los 500 españoles los que lograron derrotar a todos los indígenas, es hablar de una superioridad, es atribuirles a los españoles una superioridad. Esta superioridad, en el siglo XVI, era sobre todo superioridad religiosa, la que aparece hasta abajo, porque los españoles consideraban que peleaban a nombre del verdadero Dios, y que eso les daba una fuerza y un derecho mucho mayor que lo que tenían los indígenas. Posteriormente se han construido otras explicaciones que se centran en una superioridad cultural, por ejemplo, se ha argumentado que la cultura occidental era más avanzada, más evolucionada, y que por lo tanto era inevitable que sometiera a las culturas menos desarrolladas de América, y se ha hablado también de superioridad militar. Las armas españolas, las armas de fuego, los caballos, eran mucho mejores que las armas de los indígenas, que eran armas de piedra, y esa superioridad tecnológica militar de los españoles, pues les dio una ventaja que les permitió someter a los indígenas. Sin embargo, como les decía, esta visión es completamente falsa, y eso siempre se ha sabido, siempre se ha sabido que los españoles no conquistaron solos, sino que fueron apoyados por muchísimos indígenas. Tradicionalmente, sin embargo, estos indígenas han sido vistos como una especie de actores secundarios. Es muy fácil que simplemente digamos que fueron ayudantes del Ban Cortés, que se aliaron con los españoles, y que los españoles, o inclusive ahora se dice en algunas versiones, que los españoles liberaron a estos indígenas. Pero siempre se enfatiza que la iniciativa, el control, el poder, era de los españoles, y que los aliados indígenas estaban de alguna manera subordinados, eran menos importantes, obedecían a los españoles, o fueron engañados por los españoles. Sin embargo, veamos las cifras y veremos que es difícil seguir sosteniendo esto. En realidad, el ejército conquistador tenía 50.000 a 100.000 soldados indígenas, las estimaciones varían, pero quedémonos con 100.000, una cifra redonda, que es la que defiende Matthew Restell con bastantes argumentos. Tendría 100.000 soldados indígenas y tenía menos de 1.000 soldados españoles. En la imagen de la izquierda vemos cómo los españoles serían sólo el singular hombrecito, el 1%, un singular hombrecito rojo, y los indígenas fueron el 99% del ejército, los 99 hombrecitos verdes. Para colmo, estos 1.000 soldados españoles no sólo eran una fracción diminuta del ejército, sino además no eran tan poderosos como los imaginamos. La mayoría eran peones, es decir, soldados de a pie, como los peones del ajedrez, y tenían armas de acero, espadas de acero, que no eran muchísimo mejores que las macanas de obsidiana de la infantería indígena. No tenían una ventaja fundamental sobre la infantería indígena. Tenían menos 20 caballos, cuando mucho, y no eran caballos de combate realmente, entonces tampoco la caballería era tan importante. Su importancia fue más bien simbólica que efectiva. Tenían 12 bergantines, que sí fueron claves para el sitio de México Tenochtitlán, y tenían además alrededor de 20 arcabuses y media docena de cañones, que no nos habla de una gran cantidad de armas de fuego. La verdad, la conquista mesoamericana se combatió con combatientes mesoamericanos que utilizaban armas, las armas tradicionales. Da lanzadardos, flechas, macanas, chimalis, y esas fueron las armas que conquistaron México Tenochtitlán. Los españoles jugaron un papel clave, no lo podemos negar, pero muy acotado, porque eran un grupo muy pequeño. Esto queda aún más claro si vemos realmente al otro ejército, el ejército mexica. Aquí puse una estimación quizá demasiado elevada de tropas del ejército, pero digamos que los mexicas tenían 50 mil, el ejército enemigo tenía 150 mil, y de esos, de otros 100 mil, perdón, y de estos 150 mil combatientes en total, los españoles eran menos del 0.6%. Es decir, eran una fracción más pequeña cuando vemos el total de la guerra, y eso nos permite ver la guerra de una manera muy diferente, porque resulta que no es como solemos pensarla una expedición en que Hernán Cortés llega, define un objetivo estratégico, llegar a México Tenochtitlán, llega a México Tenochtitlán y finalmente logra someterla. Es decir, la visión de la guerra como expedición pone primacía en la iniciativa española y en la capacidad de los españoles de llegar hasta su objetivo y de dominarlo. Sin embargo, la guerra fue mucho más compleja. Duró años y tuvo campañas prolongadas de meses. Por ejemplo, todo el cerco de México Tenochtitlán fue una campaña de más de seis meses en que se realizaron batallas y tomas masivas de ciudades, de más de dos o tres docenas de ciudades, y el mismo sitio de México Tenochtitlán fue una batalla sin precedente en Mesoamérica que movilizó a cientos de miles de combatientes, más cientos de miles de mujeres ayudantes y otros participantes en la guerra y que produjo un desgaste profundo de la población civil. Esta conquista, la guerra de 1519-1521, no fue una invasión, tampoco fue una expedición. Fue una guerra entre mesoamericanos, una guerra entre poblaciones mesoamericanas. Se enfrentaban al Tépetl completo. Los mexicas de un lado, los tlaxcaltecas, los chalcas, los huecoxincas del otro. Y en estas guerras masivas que involucran también a la población civil, como las guerras modernas del siglo XX, la conquista se parece mucho a una guerra moderna, la clave de la victoria es la capacidad de producción económica, la capacidad de producción de alimentos, la capacidad de movilizar la mayor cantidad de soldados, la capacidad de mantener a esos soldados en el frente por medio de habituallamiento, logística y todo eso. Es decir, es una guerra que se gana por números y por densidad y capacidad social y económica. Y esa la tenían los indígenas. Es decir, los únicos que podían movilizar miles de combatientes, que podían darles de comer a miles de combatientes, que podían dar todo el apoyo logístico para sostener una guerra de meses, eran los altépetl mesoamericanos. Los españoles eran 500 a mil y no tenían ni de broma esa capacidad económica o social. Entonces, realmente, en términos de pensando la guerra en su conjunto como esta guerra masiva, como esta guerra civil entre poblaciones, definitivamente el impacto español o la presencia española es mucho menos importante de lo que la hemos pensado. Y tenemos que explicar todo el resto de la dinámica de la guerra, que es justamente lo que voy a hacer ahora y lo que nos permite entender las visiones indígenas de la conquista. Porque las visiones indígenas de la conquista parten precisamente de esta realidad. Fueron los indígenas los que ganaron la guerra, fueron los indígenas los que permitieron que se combatiera la guerra, fueron los indígenas los que llevaron a los españoles a lo que los españoles dicen que fue su victoria. Para que nos quede más claro esto, podemos ver aquí qué dieron los indígenas a los españoles. Alimentación, servicios y apoyo, traducción, protección militar, información y diplomacia. Es decir, todos los elementos que los españoles necesitaban para ganar la guerra. Empecemos por alimentación. Desde mayo de 1519 hasta agosto de 1521, es decir, durante 27 de los 30 meses que duró su expedición, los españoles dependieron al 100% de los alimentos que les daban los indígenas. Es decir, si los españoles pudieron sobrevivir dos años y medio y llevar a cabo esta campaña, es porque los indígenas los alimentaran. Y los indígenas no solo los implementaban, también les servían de mil maneras. Los españoles venían acompañados de muchas mujeres que los que les cocinaban, los cuidaban, los ayudaban a descansar, tenían relaciones sexuales con ellos y tuvieron hijos con ellos y que los mantuvieron con vida. Y además venían acompañados de cargadores, de guías que llevaban sus bultos, que montaban sus campamentos, que les daban todo tipo de servicios. Esta visión épica de unos valientes hombres que se adentran ellos solitos con su propia fuerza en un territorio desconocido, que deciden ellos su camino, que van enfrentándose valientemente a retos sorpresivos, es completamente falsa. Los españoles siempre venían acompañados de indígenas, siempre iban a donde los indígenas les decían y siempre venían servidos por una gran cantidad de indígenas. La cuota de valentía que les corresponde a los españoles es mucho menor de la que ellos mismos han construido en este sentido, en su visión idealizada. Y bueno, la traducción, que es el otro servicio que vamos a ver ahora, es también fundamental. Los servicios de protección militar, información y diplomacia, o sea, toda la guerra propiamente, los veremos más adelante. Pero detengámonos ahora en la traducción porque es fundamental. Si partimos de la premisa que ya parece clara, que los españoles lograron vencer porque hicieron alianzas con los mexicas, entonces la comunicación para poder hacer las alianzas fue fundamental para la victoria, tanto como la fuerza militar. Y esa traducción estaba a cargo de una mujer que conocemos, la famosa Marina Malintzin o Malinche, los tres nombres que recibían ese periodo, el nombre original que recibió el español Marina, su traducción al náhuatl Malintzin, luego Malinche, que es la españolización de la traducción al náhuatl de Marina. Si vemos aquí a la figura de Marina en el lienzo de Tlaxcala, que es un documento del que hablaremos mucho, que es una historia visual de la conquista producida por los tlaxcaltecas 30 años después de los acontecimientos, es la primera historia general de la conquista hecha por españoles o por indígenas y es la más completa y probablemente la más fidedigna que existe, además de ser la primera. En ella siempre, como ven ustedes, Marina, en las negociaciones entre tlaxcaltecas y españoles, Marina siempre aparece en medio y siempre aparece, en muchos casos aparece, más grande y más importante que Cortés. Entonces, esto nos demuestra que para los indígenas, la traductora indígena que venía acompañando a los españoles era de una gran importancia, no era una simple ayudante, no era simplemente una intérprete discreta, sino era también parte del contingente de los extranjeros y era el rostro visible y mesoamericano de este contingente. Si vemos las historias escritas por los mexicas, pintadas por los mexicas, tenemos lo mismo, ¿no? Marina, en el Códice Florentino, del lado derecho, aparece siempre traduciendo y en esta bellísima lámina del Códice Azcatitlan que aparece del lado izquierdo, es una historia tlatelolca, vemos que Marina aparece en primer lugar y que inclusive ocupa más lugar en la página que el propio Cortés. Y vean cómo inmediatamente detrás de Cortés, dos figuras antes, hay una persona de piel negra que es muy probablemente Juan Garrido, un conquistador de origen africano, y cómo al fondo aparecen los cargadores indígenas. Entonces vemos aquí claramente que a ojos de los mexicas la expedición que nosotros llamamos española en realidad no era española, tenía una mujer mesoamericana, tenía un nombre africano y tenía muchísimos cargadores indígenas, además de que tenía caballos. Entonces no eran solo los conquistadores españoles, sino era ya desde noviembre de 1519, que es lo que representa esta escena, una coalición en que participaban indígenas españoles y además en la que no solo había humanos, sino también otros seres vivos. Entonces no eran solo los españoles los que contaban. Pero volvamos a Marina. Marina entonces quedamos, es la mujer que traduce todas las palabras de Cortés y la que participa en todas las negociaciones que Cortés realiza a lo largo de la conquista, tanto con los aliados, las caltecas, tecocanos, chalcas, huejotzincas, como con sus enemigos mexicas. Ella tradujo todas y cada una de las palabras de Cortés. Cortés desde luego siempre afirma que su traducción es fidedigna y que Cortés simplemente dice yo le dije a los indígenas tal cosa y los indígenas me respondieron tal otro y da por sentado que Marina tradujo fielmente lo que le dijo y que la respuesta de los indígenas también es una traducción fiel de Marina. Sin embargo, esto es algo que es fundamental que nos quede claro, Cortés no podía saber eso porque Cortés no hablaba náhuatl. Entonces, él podía saber lo que él decía y él podía saber lo que Marina le decía que habían respondido los indígenas ambas cosas en español. Pero lo que Marina le había traducido efectivamente sus palabras a los indígenas en náhuatl y lo que los gobernantes indígenas habían respondido a Marina también en náhuatl, eso Cortés no lo podía saber. Y aquí tenemos una de las grandes interrogantes centrales de la conquista. Cortés da por sentado que los indígenas, que Marina tradujo sus palabras fielmente y que los indígenas entendieron plenamente sus palabras y eso es la base de todo su relato porque finalmente el dominio español funcionaba porque Cortés le pedía a los indígenas, le requería con un requerimiento un documento legal a los indígenas que se sometieran y aceptaran ser súbditos del rey de España y si no lo hacían les hacía la guerra. Entonces, tanto la legitimidad del sometimiento y del poder de los españoles como la legitimidad de la guerra se basaba en la premisa de que los indígenas entendían esa alternativa y la tomaban voluntariamente. Y entonces los españoles se podían decir dominadores de los indígenas porque los indígenas habían entendido lo que Cortés les decía y sin embargo no fue así. por lo menos Cortés no podía estar seguro de eso. Marina escuchaba lo que Cortés decía y lo traducía al náhuatl pero seguramente y eso es algo que las investigaciones recientes han mostrado ni Marina ni los mesoamericanos en 1519 y 1521 tenían elementos culturales para entender exactamente lo que Cortés quería decir. Cortés les hablaba del papa, del emperador, de la ley, del derecho natural, de la soberanía, del tributo y todos esos son conceptos europeos que tienen un significado muy específico en la cultura europea y que en Mesoamérica pues hay equivalentes pero no son exactamente iguales y entonces lo más probable es que Marina lo que haya hecho es hablando con los señores indígenas haya llevado, haya construido en náhuatl sin que Cortés no supiera interpretaciones mesoamericanas de estos conceptos. Entonces, por ejemplo, el papa pues era un tipo de clamakaski, sacerdote pero era un güey clamakaski, era un tote que salcó a clamakaski o era un tlama o sea, qué tipo de sacerdote era el papa. Seguro hubo discusiones mesoamericanas que no conocemos pero que deben haber estado ahí. Lo mismo, el emperador Carlos V es un tlatoani como Moctezuma o es un tlatoani como los señores de Tlaxcala que bueno, propiamente no eran tlatoanis más de tlató que eran más bien de Cutli o es un gobernante como el Akiach y el Tlakiach de Tlaxcala, de Cholula, seguramente los mesoamericanos discutían con Marina el sentido de lo que Cortés les decía y llegaban a acuerdos con Marina de lo que podía significar en términos mesoamericanos que eran los términos relevantes para ellos y luego les respondían también en términos mesoamericanos a Marina porque eso era lo que podían entender y Marina lo que hacía es que traducía la respuesta de los mesoamericanos construida en términos mesoamericanos al español y seguramente lo que hacía ella es que utilizaba otra vez las palabras que Cortés había utilizado en español porque sabía que eso era lo que Cortés quería y entonces Cortés quedaba satisfecho que sus palabras habían ido y regresado es decir que sus palabras habían llegado a los indígenas y que venían de vuelta a los indígenas diciendo si aceptamos ser tus súbditos si aceptamos ser tus aliados aceptamos ser súbditos del rey de España si reconocemos la autoridad del papa y del rey pero en realidad eso era lo que Marina le hacía pensar porque utilizaba las mismas palabras pero la comprensión de los mesoamericanos de esas palabras era otra historia que Cortés ni siquiera podía imaginarse porque no hablaba náhuatl y no conocía la cultura mesoamericana de la misma manera que los mesoamericanos no podían entender realmente el significado que Cortés le daba a papa emperador súbdito alianza porque no conocían ni la lengua española ni la cultura occidental que subyacía estos conceptos entonces lo que hubo aquí fueron malentendidos funcionales porque finalmente lograron colaborar pero la única que controlaba esos malentendidos era Malintzi Cortés entendía la parte española y no la parte náhuatl los gobernantes indígenas entendían la parte náhuatl pero no la parte española la única que estaba a cargo de todo y que entendía todo era Malintzi entonces ella es la primera constructora de los acuerdos culturales que fueron básicos para la conquista pero eso es una labor que hace de alguna manera sin que Cortés siquiera se dé cuenta que le está haciendo entonces esta es la base de la visión indígena de la conquista y pensemos otra vez en términos estadísticos Cortés habla de cierta manera y tiene una interpretación de lo que está diciendo y está haciendo que es válida para los europeos los europeos en ese momento son el 1% o menos del 1% de los que participan en este drama el 0.1 el 1% Marina construye una interpretación mesoamericana de las palabras de Cortés que los señores escuchan aceptan y negocian con ella y esa es la interpretación y la manera de entender lo que los españoles quieren y la relación que están construyendo los españoles que entienden el 99% de los participantes entonces realmente lo que Marina hizo en Nahuatl es mucho más importante que lo que Cortés hizo en español pero eso no lo podemos conocer directamente solo podemos conocerlo a partir de las versiones indígenas posteriores que elaboran a partir del entendimiento de Marina pero que no nos lo describen detalladamente ese es uno de los grandes misterios de la conquista que nunca sabremos cómo tradujo Marina pero lo que es seguro es que Cortés tampoco lo sabía entonces Cortés tampoco entendía lo que los indígenas estaban entendiendo de lo que él decía y entonces Cortés realmente entendía y controlaba mucho menos de lo que él pretende entender y controlar el gran misterio es qué pasaba del otro lado pero bueno hay otra cosa muy interesante Cortés Bernal Díaz del Castillo nos cuenta que Cortés era llamado Malinche por los indígenas cada vez que se referían a él le decían a Cortés Malinche y el propio Bernal Díaz del Castillo nos explica que era así porque Cortés era el capitán de Marina es decir porque era su dueño mandaba sobre ella esto lo hemos aceptado todos porque siempre pensamos que el poder militar y político español es superior siempre pensamos que los hombres son más importantes que las mujeres y porque siempre pensamos que pues finalmente la conquista fue la imposición del dominio español y occidental y por lo tanto Cortés es el importante y sin embargo para los indígenas otra vez para el 99% de las personas Malinche era igual de importante hablaba siempre por Cortés y de hecho los indígenas nunca hablaban directo con Cortés siempre hablaban por medio de Malinche era el rostro indígena familiar hermoso vestida con los huipiles de reina de los españoles y entonces era un rostro mucho más comprensible que el rostro de los españoles que no sabían hablar y que eran terriblemente violentos y por otro lado Malinche era la que hablaba en términos mesoamericanos que eran compensibles para los indígenas entonces es muy probable que aunque Bernal Díaz del Castillo piense que cuando le decían Malinche a Cortés el que importaba era Cortés los indígenas cuando le decían Malinche a Cortés a lo mejor estaban diciendo lo contrario estaban diciendo que lo que importaba era Malinche que Malinche era la que hablaba y que era con la que querían discutir y que Cortés estaba detrás desde luego pero que pues él solo podía ser comprendido por medio de Malinche también es probable que los mesoamericanos hayan hayan concebido que Malinche es decir Cortés y Marina juntos el capitán español y la intérprete indígena juntos fueran un ser complejo es muy frecuente es muy frecuente que los dioses mesoamericanos y algunos gobernantes sean concebidos como la integración de diversos seres por ejemplo los tlatoque aztecas en el momento de coronarse se incorporaban a su ser elementos de Quetzalcóatl y entonces ya no eran propiamente seres humanos como habían sido sino ya eran un ser complejo que combinaba elementos humanos y divinos entonces es probable que los mesoamericanos hayan si vemos el lienzo de Tlaxcala tenemos muchos elementos y otras historias indígenas otra vez la visión indígena de la conquista tenemos elementos para pensar que los mesoamericanos consideraban a Malintzin y a Cortés como seres asociados o parte de un mismo ser masculino femenino mesoamericano español capaz de hablar hermosamente capaz de cometer los peores actos de violencia agresivo y a la vez negociador y que este ser complejo además en la memoria histórica tlaxcalteca el ser de Malintzin se va se va de Malinche se va se asocia también con la Virgen María se asocia también con la montaña sagrada de Tlaxcala que luego será el cerro Malinche se asocia también con la nueva España en sí entonces de alguna manera el ser complejo Malinche se convierte en la representación desde el punto de vista indígena de la alianza entre indígenas y españoles una alianza en que no implica subordinación sino que implica básicamente la capacidad de la propia Malintzin de tejer la alianza es una alianza tejida en términos indígenas no en términos españoles esta es una de las de las elementos claves de la visión indígena de la conquista y es un elemento que ha sobrevivido hasta la fecha en todas las memorias rituales de las ceremonias de danza de conmemoración de la conquista que se celebran en muchísimas comunidades campesinas e indígenas de México hasta el día de hoy Marina es una figura muy importante diosa reina tanto más importante que Cortés y Moctezuma y siempre se le presenta de una manera muy positiva entonces digamos que Marina la figura de Malintzin y el ser complejo Malinche sigue siendo considerado un ser fundador del orden colonial y del orden contemporáneo de los pueblos indígenas indígena o sea un ser autóctono no un ser extranjero entonces para para los indígenas esta refundación tiene este elemento autóctono fundamental que es representado por la mujer indígena la traductora Malintzin pero bueno otro elemento clave son los indígenas conquistadores es decir lo que los varones aportaron a la victoria por todo el lado izquierdo protección militar información y diplomacia otra vez esto es complementario digamos que la labor de las mujeres que está más bien del lado derecho digamos se complementa con la labor de los varones que están del lado izquierdo y los indígenas conquistadores los tlaxcaltecas pero también los texcocanos los chalcas escribieron historias en que detallan precisamente todas esas cosas que hicieron para la victoria compartida no para los españoles sino para una victoria que también consideran suya y estas cosas las podemos yo las he clasificado en tres rubros empiezo por abajo diplomacia bueno pero información empiezo por el medio información todo lo que los españoles supieron de Mesoamérica desde abril de 1519 hasta agosto de 1521 en buena medida fue por lo que los indígenas les decía si los españoles supieron que existía la ciudad Culua que luego sería llamada México Tenochtitlán y que luego aprendieron que se llamaba México Tenochtitlán y que era la capital la ciudad más grande y poderosa la capital de lo que ellos llamarían un imperio fue porque los indígenas se lo dijeron si supieron que estaba dentro de un lago fue porque los indígenas se lo dijeron si supieron que tenía enemigos fue porque los indígenas se lo dijeron si conocieron el camino para llegar fue porque los indígenas se lo indicaron no lo encontraron ellos solos y todo eso no lo averiguaron ellos por observación directa siempre era la información que les daban los indígenas esta información era geográfica era política y era estratégica y claramente sin esta información los españoles hubieran sido completamente incapaces de ni siquiera de pasar de Veracruz o sea dejen ustedes de conquistar México y esto se vincula con la diplomacia desde que los españoles conocieron al llamado cacique gordo de Centuala que era un gobernante tolteca entraron por medio de él en uno de los circuitos aristocráticos más poderosos de Mesoamérica el circuito de la nobleza tolteca que estaba repartida por todo el territorio y que tenía un gran poder y un gran prestigio pero que había sido desplazada por los mexicas y que querían y que vieron en los españoles una oportunidad de ganar poder frente a los mexicas y entonces básicamente el gobernante de Zempuala le fue presentando a los españoles a otros gobernantes toltecas y la llamada ruta de Cortés que no fue de Cortés porque Cortés no la decidió es un viaje que le organizaron los toltecas para que fueran conociendo a sus aliados y amigos en Mesoamérica y fueran construyendo una coalición con ellos fueron los toltecas precisamente los que le dijeron que fueran a Tlaxcala y los tlaxcaltecas a la primera no se sometieron atacaron militarmente a los mexicas y solo decidieron aliarse con ellos cuando se dieron cuenta que los mexicas eran demasiado violentos e impredecibles digo que los aztecas que los españoles perdón o sea los tlaxcaltecas atacan a los españoles y solo se alían con ellos cuando se dan cuenta que son demasiado violentos y demasiado impredecibles para poder ser vencidos o que vencerlos va a ser demasiado costoso y que es mejor aliarse con ellos y utilizar su violencia contra sus enemigos entonces la posibilidad que los españoles tuvieron siquiera de hacer diplomacia es porque los indígenas los integraron a las redes diplomáticas que ellos tenían propiamente y esta diplomacia fue la base de la conquista hasta porque todas las alianzas se tejieron en función de ella también la diplomacia determinaba quién era el enemigo y quién era el amigo y esa era una decisión que no tomaba cortes realmente eran los indígenas los que le indicaban a los españoles con quién hablar y con quién no hablar y eran los indígenas los que iban construyendo las alianzas siguiendo sus propias redes de alianzas previamente existentes y acumulando poder a su vez entonces la diplomacia también beneficiaba a los aliados indígenas y luego está el otro rubro que llamaremos protección militar pero que en realidad creo que es aún más amplio los indígenas eran el 99% del ejército entonces cuando los españoles avanzaban los que iban enfrente eran los indígenas los que iban atrás protegiéndolos eran los indígenas los que tenían vigías siguiendo la expedición evitando ataques los que tenían espías que les decían cuál era el camino más seguro eran los indígenas cuando empezaba la batalla las cargas iniciales eran de infantería indígena y los españoles sólo intervenían para de alguna manera este garantizar la victoria en el momento clave se guardaban la mayor parte del combate lo hacían los indígenas y los españoles llegaban a inclinar el fiel de la balanza en el momento clave de la batalla y muchas veces ni siquiera lo hacían porque no era necesario es muy frecuente que en las fuentes los españoles digan hubo muchas bajas indígenas y nosotros no sufrimos ninguna eso muy probablemente era porque ellos ni siquiera habían combatido eso sí los españoles siempre llegaban al final a repartirse el botín a quedarse con los esclavos y a quedarse con el oro en eso sí participaron en cada una de las batallas en el expolio y el saqueo pero por otro lado si vemos por ejemplo el sitio de México pues fue una operación indígena o sea 100.000 soldados indígenas de un lado 50.000 soldados indígenas del otro incluyendo población civil mexica todas las todo por ejemplo cada mañana había que tapar los canales con escombros para que pudieran pasar las tropas eso lo hacían los indígenas cada noche los indígenas quitaban los escombros para que los canales volvieran a estar abiertos y no hubiera un ataque sorpresa eso también lo hacían los indígenas cuando los españoles cuando los conquistadores decidieron destruir México y Tenochtitlán demolerla casa por casa los que la demolieron efectivamente fueron indígenas o sea los que iban ahí pegando tirando las paredes y tirando los templos eran los indígenas es decir esta fue una guerra que fue combatida en fin 99% indígena o sea entonces es mucho más que protección militar esto se ve claramente también en las visiones indígenas de la conquista en el lienzo de Tlaxcala en todas las láminas de conquista aparece un caballero español y varios soldados indígenas es decir siempre el español acompañado por muchos más indígenas es la realidad y fue la realidad en la conquista de México Tenochtitlán 1519 1521 y fue la realidad en todas las decenas de conquistas que siguieron a México Tenochtitlán la conquista en la nueva España en todas las direcciones siempre la mayoría de los participantes la inmensa mayoría eran indígenas y ahora veamos la figura del español sale a caballo y esto es clave porque justamente en la visión indígena de los españoles la presencia de los caballos fue fundamental pero no por las razones militares tecnológicas que pensaríamos nosotros sino más bien por razones religiosas y simbólicas entonces lo que vemos es que por ejemplo Tlaxcala en el lienzo de Tlaxcala que es el documento del que hemos estado hablando que presenta una visión indígena de la conquista es quizá uno de los más más importantes pero no el único que hace esto vemos que el lienzo de Tlaxcala narra la conquista de 1519-1521 en su primera mitad y luego en el resto del lienzo se narran 40 campañas diferentes de conquista que van de 1523 a 1541 y que van desde Sinaloa en el norte Sinaloa y Pánuco en el norte hasta Nicaragua y de hecho el lienzo no incluye conquistas posteriores de los tlaxcaltecas bueno participaciones en Filipinas y en otros lados entonces claramente en esta visión los tlaxcaltecas se muestran como los conquistadores de toda la nueva España no solo México y Tlaxcala de toda la nueva España y hay que señalar que ninguna historia española de la conquista hasta la fecha de hecho menciona todas y cada una de las campañas militares y de las conquistas que menciona el lienzo de Tlaxcala porque por un simple hecho ningún capitán español ninguna institución española ningún gobierno español participó en todas estas campañas Cortés estuvo al principio pero luego no luego vino Sandoval Núñez de Guzmán y todo otro montón de conquistadores Pedro de Alvarado y otro montón de capitanes que tuvieron cada uno sus campañas diferentes pero cada uno estaba por separado los únicos que estaban en todas estas campañas eran los tlaxcaltecas entonces claramente los tlaxcaltecas tienen una presencia mucho mayor que la de los españoles particulares los españoles en su conjunto es otra historia pero eso no existía propiamente cada expedición era separada y los únicos que estaban ahí en su conjunto eran los tlaxcaltecas por eso los tlaxcaltecas fueron los que pudieron escribir la historia más completa porque eran los únicos que conocían la historia completa los españoles conocían solo partes parciales de la historia en ese sentido la visión indígena de la conquista de Tlaxcala debe ser entendida como mucho más completa que la de Bernal Díaz del Castillo que la de Cortés o que de las crónicas de las otras expediciones es la única historia general de la conquista de la Nueva España que tenemos por así decirlo pero bueno veamos otra cosa los españoles en la visión indígena la violencia española es clave me fallaron los PowerPoint pero bueno perdón para los españoles para los indígenas la violencia española era clave la aportación clave de los españoles más bien era su capacidad de violencia y esta es una este una un atributo de los españoles que ha sido muy mal interpretado generalmente nosotros cuando hablamos de la capacidad de violencia de los españoles pensamos más bien en términos de una cuestión de superioridad militar es decir pensamos en términos de que como tenían mejores armas pues sus mejores armas vencían vencieron a los indígenas sin embargo de lo que estamos hablando más bien no es de una capacidad no es tanto de lo que la tecnología en sí misma puede hacer sino de la capacidad de los de los europeos de los de los expedicionarios para utilizar esa tecnología de una manera singularmente agresiva es decir estamos hablando de una no de una cuestión meramente tecnológica bélica sino de una cuestión más bien cultural y religiosa y esta visión esta capacidad que tenían los los españoles de utilizar su violencia de una manera tan tan particular obedecía a una tradición cultural española no era una cuestión de que tenían mejor armas esta violencia extrema de los españoles obedecía al hecho de que los españoles fueron los fueron los venían de una tradición de guerra religiosa de una tradición de este de guerra religiosa contra el islam que justificaba el uso de violencias extremas contra enemigos que eran considerados cultural religiosamente que eran considerados paganos que eran considerados religiosamente inferiores y esta es la tradición que los españoles traen a mesoamérica la tradición de la guerra sagrada católica de la guerra sagrada católica contra los paganos musulmanes o indígenas y que es la clave de su de su victoria de alguna manera porque les permite ejercer actos de violencia que no que los propios indígenas no conocían los indígenas desde luego tenían una tradición de guerra ritual propia una tradición que implicaba guerra cautiverio y sacrificio que también tenía muchos elementos violentos pero que era mucho menos agresiva en muchos aspectos que la tradición española porque por un lado no involucraba la población civil y por el otro lado no planteaba la eliminación del enemigo sino planteaba más bien relaciones de enemistad e intercambio en cambio la guerra española de conquista si planteaba la aniquilación o la eliminación del pagano para el triunfo de la cristiandad entonces esta violencia extrema de los españoles proveniente de esta tradición religiosa propia se manifiesta claramente en varios actos de la conquista están los actos de terrorismo religioso que son las matanzas de Cholula en octubre de 1519 y de Templo Mayor en México de Tenochtitlán en mayo de 1520 que son acciones en que los españoles decidieron deliberadamente atacar a la población civil indígena desarmada en contextos claramente religiosos Cholula era algo así como la villa de Guadalupe de Mesoamérica era el principal santuario religioso de Mesoamérica y la matanza de Templo Mayor se realizó en una ceremonia de la fiesta de Toshka es decir en plena ceremonia religiosa entonces los españoles deciden atacan a la población civil desarmada en los dos casos fueron miles de muertos los que hubo y no hubo ninguna resistencia inicialmente o sea fue un ataque por sorpresa y lo hacen en un contexto religioso que busca demostrar que los dioses indígenas son menos poderosos que los dioses españoles la matanza de Cholula destruyó el Templo de Quetzalcóatl y la noticia hundió por toda Mesoamérica la matanza del Templo Mayor fue realizada en un ritual a Huitzilopoche y a Tlal y a Tezcatlipoca los dioses más poderosos de los mexicas entonces son actos de terrorismo religioso porque son ataques no provocados a la población civil porque buscan sembrar el miedo entre la población o sea buscan tener un impacto simbólico más allá del acto de violencia mismo y porque además buscan demostrar que la religión española es superior la religión católica tiene más el dios católico tiene más fuerza que los dioses indígenas otros actos de violencia extrema de los españoles fueron desde luego el sitio de destrucción de México Tenochtitlán y por ejemplo la batalla de Quetzaltenango que aparece representada aquí del lienzo de Tlaxcala de 1524 todos estos elementos todos estos actos de violencia extrema fueron observados por los indígenas y ayudaron a construir una visión de los españoles como seres extremadamente violentos a los que era mejor aliarse y mantener contentos que enfrentar y de alguna manera este miedo que sembraron los españoles entre los indígenas es una de las explicaciones fundamentales de la alianza pero también hay que entender que veamos por ejemplo esta lámina de Cholula que de la matanza de Cholula y vean que está el caballero español sobre que ataca con su lanza y que pisa los cuerpos mutilados de sus enemigos indígenas esta iconografía ahorita la vamos a analizar pero vean que la que está detrás del caballero español es Malintzin y que Malintzin está apuntando con su mano derecha lo cual en la convención mesoamericana implica que Malintzin está dando la orden de atacar entonces digamos que esta violencia extrema de los españoles también se convirtió en un instrumento de los propios indígenas los indígenas por medio de las alianzas utilizan la violencia extrema de los españoles a su favor la vuelven un instrumento suyo y entonces veamos entonces otra vez la figura del caballero en el lienzo de Tlaxcala otra vez la visión indígena una de las visiones indígenas de la conquista los españoles siempre son representados así en las batallas como un caballero este caballero tiene un arma y siempre aparece pisando pisoteando indígenas derrotados enemigos derrotados estos son elementos que comparte con la iconografía de Santiago Matamoros que es la figura cristiana sagrada el Santiago de Compostela que es la figura cristiana sagrada que era la patrona de la guerra contra los musulmanes algo así como el santo patrón de la guerra religiosa y que siempre como vemos en este códice de 1326 aparece con un arma y aparece pisoteando a enemigos derrotados aquí lo vemos en un cuadro del siglo 16 del lado derecho en que Carlos V es representado como Santiago pisoteando al rey de Argel al gobernante musulmán de Argel y en esta imagen religiosa contemporánea Santiago Matamoros aparece pisoteando a los moros y blandiendo su arma gloriosamente entonces la hipótesis que yo planteo es que la figura del caballero español es otro ser complejo porque nos presenta la interpretación indígena de los españoles el caballero es a la vez el capitán que manda el militar es también un animal un animal que provoca terror entre los españoles y es también un santo Santiago Matamoros es decir es una figura compleja así como Malintzin reunía el elemento mesoamericano y el elemento español para hablar de la alianza la figura del caballero es la interpretación indígena de los españoles del poder español el poder español es un poder que tiene un fundamento religioso que tiene una dimensión política la del rey la del señor que está montado a caballo y que tiene una dimensión animal casi salvaje que es la violencia que ejerce estas personas por medio del caballo entonces es una combinación de animalidad violencia poder político y religión que es la base es una interpretación esta me parece que es una interpretación indígena de la guerra religiosa española y que es una interpretación perfectamente correcta porque toma todos sus elementos este que no son digo los españoles los españoles hablarían de un elemento tecnológico el uso del caballo y de las armas de un elemento político soberanía la soberanía del rey y de un elemento religioso la la el poder de Santiago Matamoros los indígenas muy probablemente los combinaran todos para concebir a los a la el complejo cultural militar religioso español de la guerra sagrada en función de este de este ser complejo que es el caballero Santiago o el caballero conquistador esta es una figura que sobrevive a la fecha también en las danzas de conquista y en este y en la tradición en la memoria ritual de muchas comunidades indígenas entonces como ven las este la visión de los de los indígenas si reconoce los elementos claves de la cultura española pero a la vez los interpreta de una manera particular ahora bien qué aportaron los españoles ya para un poco para seguir con la discusión de la guerra y pasar ya finalmente a la parte más interpretativa pues los españoles sí aportaron varias cosas claves a la conquista por un lado ellos eran los únicos que lograban unir a todos los pueblos contra los mexicas porque eran los extranjeros en segundo lugar su propia superioridad su creencia de que ellos tenían la verdadera religión y la mejor cultura lo cual les permitía masacrar civiles desarmados en las plazas mutilar embajadores atacar personas a sorpresa cometer todo tipo de actos de violencia pues sí fue una ventaja porque sembró el miedo entre los indígenas y por otro lado tuvieron el liderazgo la claridad de definir un objetivo estratégico que fuera compartido por los demás indígenas la conquista de México y entonces al definir este objetivo y al y al mantenerlo lograron construir esta coalición en la que todos estaban de acuerdo en lograr este objetivo y así se logró la victoria no la lograron los españoles pero sí podemos decir que ellos fueron el catalizador que la hicieron posible ahora bien vamos a ver ya para terminar esta conferencia quisiera hablar de una representación muy particular del lienzo de Tlaxcala que y la quisiera comparar con una lámina muy conocida del códice Mendoza que es una de las historias pues uno de los códices pictográficos más famosos pintado por los mexicas y vamos a ver que tienen muchos elementos en común que nos permiten este contrastar dos visiones indígenas de la conquista por un lado la visión de los tlaxcaltecas que es la visión de los vencedores y por otro lado la visión de los mexicas que sí es la visión de los vencidos porque los mexicas sí fueron vencidos en la conquista entonces bueno veamos con más detalle el este vemos aquí comparadas las dos láminas el lienzo de Tlaxcala del lado izquierdo y la lámina inicial del códice Mendoza del lado derecho como ven ustedes en la parte superior del lienzo de Tlaxcala aquí la pueden ver ustedes con más detalle se las muestro brevemente aparece un quincunce aparece un órgano un mapa mesoamericano tradicional organizado en la forma de quincunce es decir una forma cuatripartita con un centro el centro y los cuatro esquinas esta es la misma forma por cierto que tiene la lámina inicial del lienzo del códice Mendoza y que es muy famosa en que México Tenochtitlan aparece como un centro cósmico rodeado por las aguas del lago que son también las aguas del universo y presentado como el centro del universo claramente en esta imagen tlaxcalteca que es colonial tenemos elementos parecidos Tlaxcala está en el centro arriba está el escudo del emperador Carlos V abajo están las autoridades coloniales el virrey y los obispos en la ciudad de México y entonces y en los cuatro rumbos aparecen los cuatro señoríos de Tlaxcala de la misma manera en que en la lámina del códice Mendoza aparecían las cuatro parcialidades de México Tenochtitlan entonces los dos son mapas mesoamericanos que mapas conceptuales mesoamericanos que nos hablan de una soberanía política el códice Mendoza nos habla de una soberanía política prehispánica que que decían México Tenochtitlan fue es como es una historia anterior a la conquista nos dice México Tenochtitlan se fundó como el centro de un cospos y Tlaxcala el lienzo de Tlaxcala que es pintado en el periodo colonial lo que nos dice es el la ciudad la muy noble y muy leal ciudad de Tlaxcala que es también un cerro sagrado mesoamericano o sea es una ciudad española y a la vez es una ciudad mesoamericana se fundó y después de la conquista y se convirtió en el centro cósmico de la nueva España entonces digamos que utilizando el mismo formato conceptual mesoamericano los Tlaxcaltecas construyen un quincunce colonial en que ellos se presentan como el centro colonial y ya cristianizado porque tienen la imagen de la Virgen María tienen el escudo de la muy noble y muy leal ciudad de Tlaxcala pero a la vez organizado de acuerdo a una lógica cósmica mesoamericana y otro elemento interesante de estas visiones es que cuando los mexicas hablan de su fundación en mil trescientos veintitantos representan debajo de su fundación la conquista de los dos centros cósmicos anteriores Tenayocan y Azcapotzalco es decir las dos ciudades Tenayocan y Colhuacan es decir las dos ciudades que habían sido centros las dos capitales que habían sido centro cósmico antes y que fueron conquistadas por los mexicas para que los mexicas pudieran fundar su nuevo centro cósmico y el lienzo de Tlaxcala en su conjunto hace lo mismo para hablar de la fundación de Tlaxcala como centro cósmico del régimen colonial de la nueva España nos presentan un relato larguísimo de todas las conquistas que hizo Tlaxcala es decir Tlaxcala se convierte en centro cósmico porque conquistó como los mexicas se convirtieron en centro cósmico porque conquistaron y la que aparece al centro directamente debajo de la conquista de la Tlaxcala de la Tlaxcala fundada es precisamente la conquista de México Tenochtitlan que es una imagen hermosísima que si la vemos con más detalle aquí arriba podemos ver perdón no la tengo más grande pero es una imagen que es un quincunce también Tenochtitlan al centro los cuatro rumbos pero los cuatro rumbos están siendo sitiados y destruidos entonces claramente esta es la destrucción del centro cósmico Tenochtitlan y a partir de la destrucción del centro cósmico Tenochtitlan es que Tlaxcala se puede puede surgir como la nueva el nuevo centro cósmico mesoamericano esto es realmente impresionante y ya con esto concluyo quizá con una con un elogio de la versión indígena tlaxcalteca que se basa en varias cosas uno los tlaxcaltecas fueron capaces de construir una narrativa completa de la conquista en 1550 es decir 10 años después apenas 10 años después de que habían terminado las últimas grandes campañas de conquista de la nueva España es decir tuvieron una claridad estratégica histórica tal que ya 10 años después de los acontecimientos estaban generando un discurso histórico que los beneficiaba y que le daba sentido a todos los acontecimientos esto nos demuestra la capacidad cultural política de Tlaxcala nada vencidos vencedores llenos de poder y de capacidad discursiva triunfadores por otro lado el lienzo de Tlaxcala y esto lo vemos claramente el lienzo de Tlaxcala es un documento muy interesante porque escrito 30 años después de la conquista combina elementos mesoamericanos y españoles de una manera inmensamente compleja por ejemplo Tlaxcala la ciudad es representada como un cerro a la manera mesoamericana pero tiene la imagen de la Virgen María y del escudo español es decir es un altépetl mesoamericano pero también es una ciudad española y es las dos cosas al mismo tiempo por otro lado fíjense cómo en términos mesoamericanos claramente Tlaxcala es la imagen central o sea Tlaxcala está en el centro y cualquier mesoamericano que viera esta imagen diría Tlaxcala es lo más importante que hay en la Nueva España y el Rey está lejos y en realidad México la ciudad de México es menos importante que Tlaxcala porque Tlaxcala es el centro y sin embargo los tlaxcaltecas sabían que si los españoles veían la misma imagen no iban a pensar lo mismo que los mesoamericanos los españoles verían que la que estaba arriba era el escudo del rey y entonces interpretarían todo como una demostración de la soberanía española y de que los españoles mandaban sobre los tlaxcaltecas porque estaban arriba entonces digamos que ya en 1550 los tlaxcaltecas ya están estableciendo toda una estrategia de negociación con los españoles por un lado en términos mesoamericanos afirman su importancia y su centralidad por el otro lado en su negociación con los españoles reconocen la supremacía española pero a la vez la subvierten de una manera muy particular esta ya es una estrategia de resistencia para los años 50 del siglo XVI los tlaxcaltecas tenían claro que los españoles no iban a cumplir lo que les habían prometido que en cuanto pudieran les quitarían sus tierras que en cuanto pudieran explotarían su trabajo y entonces los tlaxcaltecas a lo largo del siglo XVI realizaron una campaña diplomática fuertísima para garantizar que se les respetara todo lo que ellos habían exigido a la hora de aliarse con los españoles consiguieron tener su propio gobierno consiguieron que se respetara su territorio y que se prohibiera que los españoles vivieran dentro de su territorio y les quitaran tierras consiguieron que los tlaxcaltecas no tuvieran que pagar tributo ni trabajar para los españoles consiguieron que la nobleza indígena fuera la única gobernante legítima de Tlaxcala hasta el siglo XXXIX es decir pero eso que consiguieron fue resultado de su victoria de la conquista pero también de su capacidad de generar un discurso histórico que articuló una resistencia que les permitió defenderse contra los avances del régimen colombiano y esto es lo fundamental por eso quería por eso quería terminar hablando de Tlaxcala esta visión indígena de la conquista no es de vencidos desde luego porque los tlaxcatecas fueron vencedores y no es solo una copia de la versión española como pretenden algunos historiadores ignorantes sino es más bien una elaboración de los propios tlaxcaltecas que interpreta su pasado y crea una interpretación de la conquista que coloca a Tlaxcala justamente en el centro de todo y crea un discurso legislador de la conquista que vuelve a Tlaxcala el centro cósmico de la Nueva España y a la vez permite establecer una estrategia de resistencia contra los españoles entonces es una versión de la historia que articula el pasado el presente y el futuro y que se convirtió para terminar les diré esto en la versión más exitosa y mejor conocida de la conquista durante todo el periodo colonial tenemos evidencia de que las narrativas y las versiones tlaxcaltecas de la conquista tanto visualmente como ritualmente como en palabra es decir tenemos imágenes que copian las imágenes tlaxcaltecas producidas por otros pueblos tenemos muchísimos rituales danzas de conquista que reproducen esta visión tlaxcalteca de la conquista los indígenas conquistadores la importancia de Malintzin la importancia del caballero español y de Santiago Matamoros y tenemos también evidencia de que textos como la relación de Querétaro del siglo XVIII que reproducen los elementos claves de esta versión tlaxcalteca entonces esta versión era de indígenas estaba concebida en términos mesoamericanos y estaba escrita o dicha y danzada en agua y por lo tanto fue la que se difundió mucho más fácilmente entre la población indígena y la población indígena recordémoslo fue el más del 90% de la población de la nueva España hasta mediados del siglo XVIII entonces la versión tlaxcalteca fue la versión más dominante entre la población mayoritaria de la nueva España durante el periodo colonial las versiones españolas ni de broma tuvieron tanta importancia estaban escritas en español que era un idioma que se hablaba mucho menos y sobre todo eran para consumo de los propios españoles para demostrarles su propia superioridad no para consumo de los indígenas entonces realmente si le hubiéramos preguntado a un indígena mesoamericano promedio a finales del siglo XVIII que había sido la conquista nos hubiera repetido la versión indígena tlaxcalteca de la conquista y esta versión fue la dominante hasta que en el siglo XIX la historiografía nacionalista mexicana se encargó de destruirla desprestigiarla ignorarla y así fue como los tlaxcaltecas se convirtieron en traidores y como Malintzin se convirtió en esta figura digna de las agresiones de los premios nobles pero esta es una historia muy diferente y no responde a la realidad del siglo XVI entonces como yo espero en esta conferencia que se prolongó más de lo que para variar se prolongó más de lo que esperaba pero espero que haya valido la pena espero haberles demostrado que los indígenas tuvieron una participación en la conquista mucho más importante de lo que hemos reconocido y que no obedeció en ningún momento únicamente a los designios españoles sino que fue hecha por sus propios intereses y sus propias decisiones y que esta participación indígena mayoritaria en la conquista que es lo que explica el éxito del ejército conquistador es a la vez la base de las visiones indígenas de la conquista entonces aquí tenemos no solo una participación importante sino también una interpretación posterior que le daba sentido a esta participación esa es la visión tlaxcalteca de la conquista y podríamos hacer análisis equivalentes con las versiones texcocanas y chalcas sobre todo y la huejotzinca tal vez existen otras versiones pero la tlaxcalteca es la más desarrollada y la que por lo tanto tuvo más éxito y por otro lado habría que señalar que lo que llamamos la visión de los vencidos es una visión muy particular es la visión únicamente de los únicos derrotados los mexicas y que por lo tanto generar esa visión particular generalizarla y decir que la visión de todos los indígenas es la visión de los vencidos es una falsedad y que en todo caso la única visión generalizable es la de los tlaxcaltecas y no es la de los indígenas vencidos es la de los indígenas conquistadores bueno pues agradezco muchísimo su paciencia y espero que esta conferencia les haya resultado interesante muchísimas gracias 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 gracias